A veces pues, el amor me sorprende A veces piensas que la persona que tu amas Te está aimando igual que como tu lo haces Pero pues, que eres hijo Ha dejado varios golpes en mi corazón Me siento perdido, ya no encuentro el amor Hace tanto tiempo que no sufría de amor Ahora sufro y sufro por tu maldita traición No fui aquel que te dio regalos de montón Pero te enseñé lo que es el verdadero amor Ahora resulta que el perdedor aquí fui yo Abre bien tus ojos, tu perdiste un gran amor El amor se apaga, pero sin duda nunca se acaba Fuck all the bullshit, la cisionada, la delimit Fuck love bitch Y puro derretro El amor ya no existe El amor se murió Se murió el amor Que mi corazón te dio La traición me cambió Porque en ella no confío El amor me rompió Y mi alma destruyó Es cierto, me cegó Pero el corazón engañó Te dejó a gusto Llorando y cantando la canción Ha dejado varios golpes en mi corazón Me siento perdido Ya no encuentro el amor Hace tanto tiempo que no sufría de amor Ahora sufro y sufro por tu maldita traición No fui aquel que te dio regalos de montón Pero te enseñé lo que es el verdadero amor Ahora resulta que el perdedor aquí fui yo Abre bien tus ojos, tu perdiste un gran amor El amor se apaga, pero sin duda nunca se acaba Los delimit No lo puedo decir No ántin No средtan No 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 Gracias por ver el video.